Sesión tranquila, la que están viviendo las bolsas europeas este viernes, en línea con lo que ha sido la semana. El selectivo español se revaloriza en el acumulado de esta semana en torno a un 1,5%. Lo más destacado de estas últimas sesiones, sin duda, fueron las fuertes subidas del martes debido a las últimas medidas de la Reserva Federal y también que ha persistido el miedo y la cautela ante el rebrote de casos de coronavirus. En el cierre de la semana ha sido importante esa decisión del Banco de Inglaterra, que ha decidido aumentar su programa de compra de activos hasta 745.000 millones de libras. En la agenda de este viernes hay pocos acontecimientos destacados. Vuelve a hablar Jerome Powell, presidente de la FED, aunque no se espera que diga nada novedoso después de comparecer.